Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a empezar a utilizar nuestro libro de medio social de tercero, ¿ok? Quien no tenga libro, mis amores, quien no tenga libro, usa su cuaderno de medio social, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vamos a ir, mis amores, a la página 10 y 11, que es esta, ¿vean? 10 y 11, ¿sí? Que es esta, 10 y 11, ¿sí? 10 y 11, ¿ok? Muy bien, ok, vamos a poner atención, si trabajamos rapidito, vamos a hacer un juego al final de la clase, ¿ok? Muy bien, tenemos, ¿qué nos dice acá? Guatemala, parte del nuevo mundo. Infórmate, al analizar la historia, la atención se centra en los hechos acontecidos en el pasado. Los personajes históricos importantes, los pueblos o civilizaciones que trascendieron en algún tiempo remoto, los movimientos que marcaron una época, entre otros aspectos. La historia permite entender cómo es el mundo en la actualidad, ya que los acontecimientos pasados dan forma a la sociedad moderna. La riqueza histórica de Guatemala inicia con sus primeros pobladores, los mayas, quien dominaban el territorio nacional, Cristóbal Colón, en nombre de la corona española, descubrieron el nuevo mundo, América. ¿Sí? Guatemala pertenece al nuevo mundo, y a su vez constituye el corazón del punto maya. ¿Por qué dicen que el mundo maya, chicos? Porque si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas mayas, ¿sí? Muchas cosas que hicieron los mayas, por ejemplo, Tikal, ¿sí? Hay otros lugares también donde hay Copán y todo eso, ¿sí? Donde hay muchas artesanías mayas, ¿verdad? Pirámides y todo eso, templos y todo lo demás. Muy bien. Ok, y si los mayas no hubieran hecho todo eso, si los mayas no hubieran existido, entonces, este, no, Guatemala, como lo conocemos ahora, no sería lo que es, ¿sí? Sería totalmente diferente. Gracias a los mayas, este, nuestro país es como es, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos una actividad que esa la vamos a hacer después, ¿ok? Vamos a continuar con la página 12, chicos. Página 12, ¿sí? Página 12. A ver, pregunto, ¿cuál es el tema que tenemos en la página 12? ¡Familia! ¡Familia! Exacto, muy bien, la familia, muy bien. Bueno, los que tienen su cuaderno van a colocar como título la familia, ¿sí? Y los que, la familia y la fecha, ¿sí? Y los que solo tienen su libro van a colocar la fecha en una esquinita del libro, ¿ok? En una esquina del libro colocan la fecha que hoy es 24 del 01 del 2022, ¿ok? Los que tienen libro colocan la fecha en una esquinita y los que tienen su cuaderno, título, la familia y la fecha, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir, chicos. Vamos a continuar ahora sí con la familia. Ok. Y la familia me va a ayudar a leer María José, primer párrafo. La familia se define como un grupo social que está unido por relaciones que parentesco se considera la parte más importante de la sociedad porque tiene la misión de forma y educar a los hijos que el futuro será si los ciudadanos del país. Muy bien, excelente. Gracias, María José. Muy bien. Entonces, la familia dice que es un grupo social que está unido, ¿sí? Por el parentesco. Ya sea parentesco físico, chicos, o parentesco de sangre, ¿sí? Está unida la familia. Muy bien. Mariano, ¿tienes dudita o quieres leer? Me quiero leer. Ok. Antes le quiero decir qué página es. Página 12. Ajá, página 12. Lee, mi amor, aquí donde dice analiza y la línea de abajo. Donde dice responde, las dos. Analiza y resuelve los diferentes planteamientos. Responde, ¿quiénes son los integrantes de tu núcleo familiar? Muy bien, excelente. Gracias, Mariano. Muy bien. ¿Qué tenemos que escribir entonces aquí, chicos? ¿Quiénes son, sí? Los integrantes de nuestra familia, ¿sí? Tenemos a papi, a mami, a nuestros hermanitos, ¿sí? Debemos escribir el nombre, ¿sí? Y a nuestros ancestros y nuestros abuelos y nuestros tíos. Sí, a todos los que le quepan a ellos, ¿ok? Mis, 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 mis. Que les conforman a su familia, ¿ok? Ni duda. Por ejemplo, yo puedo colocar, este, mi papi, ¿sí? Y puedo colocar el nombre de mi papi. Que puede ser, por ejemplo, este, Miguel, ¿sí? Luego coloco mami, el nombre de mami, hermano o hermana, y el nombre de mi hermana. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Los chicos que no tengan libro van a colocar acá el número uno y van a responder. ¿Ok? Número uno y responden. No copiamos instrucciones, ¿ok? Solo uno y respondemos. Muy bien. Ahorita respondo dos. Ok. En los miembros, en los integrantes de su familia, también deben colocarse a ustedes mismos. ¿Ok? Deben de colocarse a ustedes mismos. Pueden colocar yo y su nombre. ¿Ok? Y colocan su nombre. Cualquier nombre que ustedes quieran. Puede ser primer nombre, segundo nombre. Y su papá se llama Miguel. Nicole Santos. Léanme el siguiente ejercicio. Dice, anota. Anota dos responsabilidades que tienes como miembro de una familia. Muy bien. Ahí, chicos, vamos a anotar sus responsabilidades. Por ejemplo, pueden colocar mi responsabilidad es sacar a pasear al perrito o darme de comer o ayudar a barrer o ayudar a poner la mesa. Este, también otra de nuestras responsabilidades es este, hacer todas mis tareas. Tareas, ¿sí? Esas son sus responsabilidades. Entonces, acá solo deben de colocar dos. ¿Ok? Podemos colocar hacer mis tareas. ¿De acuerdo? Responsabilidades de su casita. ¿Sí? Y aquí alguna otra que ustedes tengan. Ya lo hice de que ese rato también. Ok, está bien. Muy bien. Vamos, chicos. Dos responsabilidades. Vamos a seguir, a ver. Jorge Rodrigo, léeme la tercera. Dice, escribe. Escribe cinco valores que deben practicar los miembros de la familia. Muy bien. Ok, ¿qué valores debemos de practicar todos, chicos? Toda la familia. A ver, ¿qué valores? Díganme. El respeto. Sí, permiso. Sí, permiso. El respeto. El respeto. Muy bien. El respeto. Responsabilidad. Eso, respeto. Responsabilidad. Amor. Muy bien. Amor. ¿Qué más creen que debemos? Honestidad. Honestidad. También. Tolerancia. 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 Perfecto. Justicia. Justicia. Excelente. Honestidad. Me lo habían dicho, ¿verdad? Confianza. Confianza. Excelente. Sí, la confianza es muy importante en la familia. Hay que colocar solo cinco, chicos. Sí, yo aquí voy a colocar más. Solo son de ejemplo. Confianza. Confianza. Sí. Solo cinco, chicos. Vamos a colocar cinco. No lo hice de que será todo. Ok. Muy bien. Cinco valores que debe practicar la familia. Ok. ¿Por qué debemos de practicar estos valores, chicos? En la familia tiene que haber respeto y tolerancia. Porque a veces nosotros no entendemos algo o necesitamos que nos expliquen cómo hacerlo. ¿Sí? Y entonces ahí nuestra familia o nuestros papis que nos están explicando ya están practicando la tolerancia y el respeto. ¿Sí? O cuando a veces tenemos algún compromiso de ir a algún lado o ir a recoger algo o ir a dejar algo, ahí estamos practicando la responsabilidad. ¿Sí? Y el valor del amor. Y eso es muy importante, mis amores. Igual que la confianza, de poder nosotros confiar en nuestros papis, en nuestros hermanos, quererlos mucho. ¿Sí? Decirle a nuestros papis que los queremos. ¿Sí? Ahí estamos practicando también esos valores. Muy bien. Vamos, chicos. Terminemos de colocar sus cinco valores y vamos a seguir con la lectura. Valentina, vamos con la lectura de abajo. Las necesidades. Las necesidades básicas de cada ser humano, tales como la alimentación, educación, afecto y aceptación, entre otros, se satisfacen dentro de la familia. En la familia se comparte respeto, amor, protección, comunicación, confianza, solidaridad y cooperación. Lo que permite una armónica convivencia. Muy bien, excelente. Ok. Es lo que estábamos hablando, chicos, de que debemos de practicar los valores. Sí, ahí nos decía la confianza, la confianza, solidaridad, cooperación, sí, cooperar con los oficios de la casa, que ustedes es lo que ayudan a sus papis, ¿sí? Y porque así vamos a estar todos tranquilos, vamos a estar bien en nuestra casa, vamos a estar cómodos, ¿sí? Ok. Muy bien. Vamos a seguir. Marlon, siguiente maravón, dice la familia, en la familia. En la familia se aprende desde pequeño a dialogar, escuchar, conocer y desarrollar los derechos y obligaciones de cada persona también a socializar y a formar parte de una comunidad. En cada familia debe existir la libertad para opinar, aportar ideas y tomar decisiones, teniendo como base el respeto. Muy bien, excelente Marlon, gracias. Ok. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Así como nuestros papis nos escuchan a nosotros, también deben de escuchar a los hermanitos, y a la vez nosotros también tenemos que escuchar a nuestros papis, ¿sí? Con respeto, ¿sí? Para que así nos podamos expresar con libertad, decirle a papi o a mami que nos gusta, que no nos gusta, ¿sí? Y ellos nos van a escuchar y van a tomar buenas decisiones con respecto a eso. Muy bien. Ok. Continuar. Muy bien. Vamos a continuar, mis amores. Ok. Vamos a continuar. Vamos a ir a sacar, por favor, su cuaderno de medio social. Cuaderno, cuaderno de medio social. Los chicos que ya estaban trabajando en su cuaderno, ahí mismo se quedan, ¿ok? Y los chicos que van a sacar su cuaderno, vamos a buscarlo, y ahora sí todos vamos a colocar como título, tipos de familia, ¿sí? Tipos de familia y la fecha del día de hoy, que hoy es 24 del 1 del 2022. ¿Sí? Ok. En el cuaderno, mis amores, ya podemos escribir con lapicero, ¿de acuerdo? Solo en el libro es que debemos escribir con lápiz, ¿ok? Ahora, si a ustedes no les gusta escribir con lapicero y se sienten más cómodos con el lápiz, pueden utilizar el lápiz por ahora, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a empezar. Primer tipo de familia, chicos. Entonces, tenemos la familia nuclear. Dice que está formada por el, ay, espérenme, por los progenitores y uno, dos o más de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? La familia nuclear es cuando tenemos a mami, a papi, y tienen a un hijo o a varios hijos, ¿sí? Esa es la familia nuclear. Vamos a empezar a copiar, mis amores. Empezamos a copiar, colocamos familia nuclear y su definición, ¿ok? Sí, es cuando tenemos a mami, papi y los hijos. Esa es una familia nuclear, ¿sí? Sí, hay que copiarlo, hay que copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a la siguiente. Ok, siguiente tipo de familia. Tenemos familia extensa, ¿sí? Es la que está conformada por abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines, ¿sí? ¿Qué quiere decir consanguíneos? Quiere decir que tienen nuestra misma sangre, ¿sí? Que por eso son nuestra familia, porque tienen nuestra misma sangre. Esa es la familia extensa, ¿sí? Igual, copiamos, chicos. Muy bien, y nuestro último tipo de familia que vamos a ver hoy se llama así, familia monoparental, ¿sí? ¿Qué es la familia monoparental? Es la que, en la que el hijo o los hijos cuentan con solo, con un solo progenitor, ya sea la madre o el padre. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tienen a un papi o una mami, ¿sí? Esta es una familia monoparental, ¿sí? Ok, vamos a copiar, chicos. Nuestro último tipo de familia. Hoy me van a enviar fotos solo de la página 12 del libro, ¿ok? Solo de la página 12. De los tipos de familia, aún no, ¿sí? Los chicos que están trabajando en su cuaderno, ¿sí? Los que no tienen libro, me van a enviar fotos solo de lo que escribieron de las cosas del libro, ¿ok? Que son los tres incisos. Nada más de eso. De los tipos de familia, todavía no, ¿ok? Hasta que los terminemos. ¿Sí? Bueno, a ver...